Estamos de regreso a Ana Patriz. Así es, aquí está. En la puerta del amor, míralos. Y Darío, tenían la puerta cerrada en comerciales. No podían hablar. Y de hecho no habían hablado. No, muy poco. De hecho yo voy a transparentar algunas cosas. Porque muchos a través de redes sociales tienen ideas, se hacen preguntas, pero ellos primera vez que están acá. Después que estuvieron hace una semana con la familia. Entonces yo me tomo con Jenny, cuando estábamos ahí los dos. Le digo, ¿qué pasó? Y ella me dice, pregúntele a Darío. Porque yo tampoco entiendo mucho. Porque yo le digo, pero, pero ¿cómo? Si él como que terminó conmigo o rompió conmigo. Me dice, así fue, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces yo, transparentemente también, le digo, ¿y le puedo preguntar? Claro. Y aquí estoy haciendo la pregunta. Antes de todo, este, le quiero dar la gracia a los papás de Jenny, que hicieron el esfuerzo de venir aquí al estudio. Lógico. También a mis padres. Este, fue un sueño hecho realidad para ellos, son superfans del programa. So, gracias a ustedes, al palco, a la producción, a todo el staff. Muy bien. Un bonito momento para ustedes. Muy emocionante. Y conocí al papá de Jenny y no es nada celoso. En ningún momento me sentí incómodo. Su mamá y mi mamá fueron como mejores amigas, así. Se la llevaron muy bien. Su hermana, hermana chiquita, la hermana mayor, muy bien. El cuñado igual. Son muy finas personas. Antes que nada, quiero aclarar eso, que me la lleve muy bien con ellos. Qué bonito. Y luego, el lunes, este, pasó algo entre nosotros, pero mis padres me han enseñado que la ropa sucia se lava en casa. Así que no quiero dar muchos detalles, pero hubo una situación. ¿Antes de que se encontraron acá o después? Después de que saliéramos con nuestros padres. Y fue algo que no pensé que iba a superar. So, le puse pausa a la relación. No que quería terminar, pero era como un cry for help. El fin de semana estábamos hablando de temas, pero pasó y no hemos hablado mucho. ¿Y por qué no han hablado? No estoy de acuerdo, pero respeto la decisión de Jenny, que no quiere hablar. Tiene todo el derecho. La he contactado y no... Tuvimos un problema, pues. Te le mandó mensaje y ella no se lo respondió. Sí, la llamó, pero igual, yo no soy perfecto y cada relación tiene problemas. Así que, si te ofendí o te hice sentir mal, te pido disculpas. Siento que pierdo más no estando contigo que estando contigo. Y si sientes que te dañé, te quiero dar un ejemplo como futbolista, te quiero dar dos. El primero, un futbolista puede meter 100 goles en una temporada. Pero si falla el penal, todo el mundo va a hablar y criticar por lo malo, pero no por lo bueno que ha pasado. Hemos pasado muy lindos momentos y yo respeto tu decisión, pero también no es quién gana, quién hizo más, quién ha hecho más. Los dos hemos hecho cosas, pero no es de ganar. Lo que gana aquí es el amor. Y, pues, toda la gente ha visto, toda la gente quiere que funcione entre nosotros, pero la decisión es entre nosotros. Y hoy día vamos a hablar por primera vez en una semana que es extraño de estar juntos todos los días. Ya no nos mirábamos, no salíamos a comer. Fue difícil y te extrañé. Y otra vez digo, te pido disculpas si te ofendí a ti o a tu familia. Igual a su familia no los volvimos a ver. Yo quería espacio. Si ofendí a tu familia de alguna manera, les pido disculpas. De todo corazón les pido disculpas. O sea, solamente se vieron la noche de lunes. Martes hasta hoy ya no han hablado. Bueno, chicos, mucho de lo que se refiere Rafa, obviamente, son las redes sociales, ¿no? Que la gente, el público se dio cuenta, incluso producción también, que ambos borraron sus fotografías, las archivaron, no se ven. Y esas cosas, bueno, son las que dicen, bueno, algo está pasando. ¿Sucedió algo, Jenny, por lo cual ambos tomaron esta decisión de borrar cualquier rastro de ustedes? Ok. Darío dice que algo pasó entre nosotros. Yo no sé qué pasó. Aquí después del estudio salimos a cenar las familias. Nos la llevamos súper bien. Nuestras mamás se llevan súper bien. Su papá es muy bueno. Su mamá también. Son muy buenas personas. Me gusta, y yo te lo dije, me gusta que su mamá es directa y firme, porque me gusta que me hablen claro. Me dice, mira, mi hijo, cuídalo. Yo sí, yo, claro que sí. Su papá también, consejos del corazón que nos da. Las mamás decían que el plan era volver a salir el martes todos juntos. Y decían los papás, ah, ellos que se encarguen, ¿verdad? Porque por la pareja somos nosotros. Ellos que se pongan de acuerdo y salimos el martes. Yo le hablé varias veces y te mandé varios mensajes y no me contestaste. Después me hablaste en la madrugada con una decisión que tú querías terminar. No nomás fue, dame un tiempo, estoy molesto, estoy esto. No, tú terminaste conmigo. Y de la manera que terminaste conmigo fue lo que me llevó a no contestar las dos llamadas que me hiciste y los dos mensajes que me mandaste. Porque ninguna... Ok, espérame, ok. Y antes de llegar a la cena, él ya estaba dándole like y comentarios negativos que hablaban de mi familia. Y yo dije, ok, viene molesto. Pero él ya estaba dándole como más leña al fuego a esas cosas. Y eso se explotó totalmente. Después de la cena, tú hablaste conmigo y terminaste conmigo. Me dijiste muchas cosas que ahorita no es el momento de repetirlas, pero fue una falta de respeto. Y claro, yo al otro día que me llamaste una vez, decidí no contestarte. Después me buscaste el viernes. Hablamos como más o menos, no hablamos porque le dije, nos vemos en el estudio. Nos vemos en el estudio porque yo quiero que seas sincero conmigo. Porque tú vienes aquí y dices que te estás enamorando de mí. Cosa que no es novedad, ya no lo habíamos dicho fuera de cámara. Yo te lo dije primero fuera de cámara. Y bueno, vienes, dices, pero después a unas horas terminas conmigo. Y me dices muchas cosas. Entonces, ayer el domingo, yo te busqué. Esta no es la primera vez que estamos hablando, Darío. Yo te busqué ayer. Ayer hablamos, tocamos ciertos temas, no llegamos a una solución, a una conclusión. Y te dije, ok, mañana volvemos a hablar. O sea, aquí. Entonces, estamos aquí. Pero, tú terminaste conmigo. Jenny, yo te pedí tener esta conversación en privado. No lo aceptaste. No estoy de acuerdo con todo lo que dices. Y no voy a estar como, he said, she said. No le veo razón. El punto es que estoy aquí porque quiero seguir adelante contigo. Podemos decir de cosas, no le veo razón. El sábado, tú me dejaste, me faltaste el respeto. El fin de semana te dije, yo me entrego todo, todo, todo en esta relación. Y yo doy y no recibo igual. Y es el problema que yo llevaba. Y tú lo sabes. Y tú, no quiero entrar en detalles, por favor. Jenny, yo te pedí, hay que hablar en persona. Y tú me dijiste, no, el lunes lo vamos a hacer. Y aquí estamos. Ayer hablamos, Darío. Y no llegamos a una conclusión. Porque tú me dices algo y yo te digo algo. Y nomás damos vueltas. Damos vueltas. Jenny, ¿hablamos ayer? ¿De verdad hablamos? O llegaste y dices, no, vamos a ver. Mira, no, te digo. El punto no es quién gane aquí o así. ¿El pueblo no estará? Claro. Yo creo que si siguen en la dinámica. No se van. No van a llegar a ninguna parte. Y quizás no quieren llegar a ninguna parte. O quizás sí tienen el legítimo interés de llegar a alguna parte. Y de solucionar los problemas. Y en ese sentido, tú dices que estás dando un paso, estando aquí, porque te interesa Jenny. ¿Sí? ¿Sí? ¿A ti te interesa Darío? Tenemos mucho que hablar. Te digo, no me siento bien haciéndolo aquí. Porque hay muchos, muchos temas que... Tú me preguntaste que por qué yo quería hablar aquí. Antes del domingo. Tú me preguntaste. Te voy a contestar. Porque tú me dices algo aquí y eres una persona. Y después salimos y eres otra en privada. Y después escucho más cosas y eres otra persona. Entonces quiero que estemos en la misma página. Porque a mí también me han llegado muchas cosas que me han sorprendido. Parte de mi decisión del lunes fue que yo conozco cuatro caras tuyas. Frente al show. Frente a tus amigas. Por primera vez frente a tu familia. Y en privado. Y aquí yo te digo, hey Jenny, me estoy enamorando de ti. No siento nada. Lo repito. Jenny, me estoy enamorando. Fuera de la cámara, tú me dices primero, I love you. Pero... Y aquí no te puedo dar un beso, no te puedo abrazar. Es confuso a mí. Pero te digo, son conversaciones que no quiero tener aquí. Porque si va a haber un futuro es entre dos. Una relación es entre dos. Aquí todo el palco puede opinar. Nos pueden ayudar. Pero las ganas vienen de aquí de adentro. Yo tengo las ganas. Yo te respeto. Te quiero. Quiero seguir contigo. Pero si vamos back and forth, no vamos a lograr nada. Bueno, pero te hago la pregunta distinto. Yo te encuentro muchas razones en lo que dices de que quizás no es el momento. Pero ¿cuál es tu mea culpa? ¿Cuál es tu error? ¿Tu mea culpa? Uno cuando se da cuenta que comete errores, los pone arriba de la mesa. Yo reconozco. Y los pone para decir, no lo volveré a hacer. Porque no basta con estar siempre pidiendo disculpas. Como hombre, lo que puedo decir es, llevamos poco en esta relación. Y la fundación es lo más importante. Y creo yo la dañé. Al publicar lo que puse. En ese momento estaba dolido. Y lo hice público. ¿Tú la dañaste a ella? Por redes sociales. Es un mistake mío que no quiero volver a hacer. Lo reconozco y te pido disculpas. Estuvo malo. Tanto como a ti como a tu familia. Eso está feo. Está feo. Y estuvo mal de mi parte. Pero te digo, en ese momento yo realmente pensé que ya era el final. Pero me pongo a pensar. Y si hubiese sido el final, también estaba mal. Igual, también. Muy mal. Perdona que seas. Tengo confianza contigo. Sí, sí. Por eso te lo digo. Y lo entiendo. Es un error en cualquier circunstancia. Así es. Chicos, yo creo que en esos momentos, el que ustedes estén teniendo esos problemas, cuando oficialmente, porque pongámoslo pareja oficial, pues ante nuestros ojos o los del público, pues no eran novios. Sin embargo, Jenny, dices que Darío te terminó. El que tengan tantos problemas, diferencias, es en un principio yo creo que es de pensarlo, ¿no? Si quieren seguir en esto. Obviamente, tienen muchas cosas que hablar. Pedirse disculpas a ambos si han cometido errores. Entonces, entiendo que ambos están dolidos y que han habido personas por fuera que vienen y, como decimos, le echan más leña a fuego, ¿no? Ensucian. Así que, si quieren o piensan tener un futuro, aunque sea como amigos, tienen que tener esa conversación en privado. Ambos. Yo creo que es muy bueno. Supe de una situación que es muy bonita, sí. Y que tiene algo de misterioso, de mágico. Tengo entendido que tú le mandaste un pasaje bíblico a Jenny. ¿Cuándo? El viernes por la noche. El viernes. Y tengo entendido que Jenny va a misa el domingo y el sacerdote habla del mismo pasaje bíblico. ¿Te recuerdas que decía ese pasaje bíblico? Sí. Él es la razón porque me llamó, si no, no me iba a llamar. No, también porque, bueno, le lavé la ropa y te la entregué. ¿Ve? ¿Ve? Bien. Chicos, quedémonos todos con esa sonrisa de ustedes. Obviamente tendrán que hablar en privado. Antes de... ¿Puedo...? Ella habló con mis papás cuando nosotros nos estábamos hablando y le tienen un regalo y si, con su permiso, ¿is it fine if I grab the gift real quick? Ah, ya. Le tengo un regalo. Sí, claro. Lógico. Sí, en el fondo nosotros le íbamos a pedir que fueran a conversar a otro lado. Ya aquí los dos hay cosas que no quieren... Este es un regalo que tus papás le habían dejado a ella. Sí, cuando salieron de... Pablo habló conmigo el miércoles antes que agarraran el vuelo, me dijo que, o sea, que fue un placer conocerme, a mí, a mi familia, que cuando quiéramos ir a California, allá está la casa. O sea, es que nuestros papás quieren. Están sufriendo mucho los dos, creo. No entienden qué pasó aquí. Lo importante es que ustedes quieran, que estén tranquilos. Los papás siempre van a querer lo mejor para sus hijos, para nuestros hijos, pero hay que hablarlo, muchachos, para que no se sigan lastimando. Muchas gracias por el regalo. Lo voy a abrir más al rato. Lógico. Mira, a ver, vayan a conversar, ya que tú consideras que no todo lo quieres conversar en público. Te felicito por ofrecer las disculpas a usted por lo clara que ha sido. Yo nunca la había visto tan clara, de verdad, y coherente, y ordenada. O sea, tienes muy claro lo que está pasando. Te siento más madura en ese sentido. Entonces yo creo que tienes mucho que conversar y solucionarlo, para bien o para mal. Igual las cosas hay que solucionarlas. Sigan o no sigan juntos, igual, el día de mañana hay que mirarse a los ojos. Sin ningún recorso. Vayan a conversar tranquilos, ¿le parece? Sí. ¿O no le parece? No, sí, sí, sí. Hay mucho de que hablar... ¿O quiere decir algo más? Bueno. ¿No? No. Ok. ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted? ¿Qué le gusta a usted? No es sano para mí, no es sano para ti. Entonces, si vamos a hablar, es hablar y llegar a una conclusión. Sí, de acuerdo. Cuando ustedes hablan, ¿les cuesta hablar? Empezamos bien. ¿Ya? Pero sí, yo me altero y Darío... Darío, a veces siento que... Es que quisiera decirle, pero tampoco quiero como lastimarlo ni molestarlo a él. Entonces, mejor así. Pero ¿sabes qué? Es que esas son las cosas, es la comunicación. No se lo digas aquí, en este momento, frente a todos. Díselo en privado. Claro. Porque uno como pareja también espera eso. Si no, el vaso se llena de piedritas. Claro, está muy bien lo que está haciendo. Y eso es peor. Pero no dejes de decirse. Y tú también, Darío. Vida en las palabras. Y yo, de más viejo, creo que estoy entendiendo que el hombre debe tener su carácter, y usted también, y chocan. Bueno, hay que aprender a... A bajar. A bajar. Y a veces, si el piso este, el piso de la rabia tiene 10, hay que aprender a bajar unos 4 pisos. De una vez, mantenerse ahí. La base de una relación es la comunicación. Chicos, esperamos verlos. Contar hasta 20, porque ella lo quiere, entonces hace daño. Si ella no lo quisiera, no le haría daño. Así es. Muchas gracias. Báile con besa. Báile con besa. Y usted díganle todo lo que tenga que hacer. Vaya, vaya. Dile que te llevo a las alturas. Dile que nunca vamos despacio. Cuando yo te llevo a tu cintura, sí. Que eres mía desde siempre. Dile que te llevo a las alturas. Dile que nunca vamos despacio. Cuando yo te llevo a tu cintura, sí. Báile con besa. Báile. Báile. Báile of媽. Bye. Hábaile. Dile que te llevo a la promoción.